Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal y Aduanera logra interceptar un camión el cual circulaba por la vía nacional que conduce de la costa hacia el interior del país. Al verificar el automotor, los uniformados hallaron dentro del mismo 29.300 pares de guantes industriales de procedencia extranjera, los cuales al ser verificados física y documentalmente se estableció que no contaba con todos los requisitos exigidos por la autoridad aduanera para su circulación y comercialización en el territorio nacional. También se pudo establecer que los mismos tienen un valor avalúo de más de 49 millones de pesos. Por tal motivo se adoptó medida cautelar de aprehensión para estos elementos, los cuales fueron puestos a disposición de la DIAN para la definición de su situación jurídica.